Bueno chicos, hoy día vamos a tener la charla de Red Bull. Algunos ya no estaban en esta charla, la verdad que esta siguió una sola vez, una vez antes. Y me pidieron que la extendiera esta vez, para explicar un poquito más cosas, que la vez pasada no se explicaron mucho. Y también la vez pasada estaba bastante apurado, así que por eso fue que ahora sí nos podemos tener un poquito más. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día, básicamente? Lo que queremos ver hoy día es qué es lo que es Red Bull, qué es lo que es REST, y también explicar un poquito más cómo llevar esto a un proyecto. Hoy día vamos a ver ejemplos de lo que vamos a ver hoy día de Red Bull, y la siguiente charla, que está más tarde, vamos a hacerlo. Así que los que se quieran quedar para la siguiente, la siguiente va a ser mucho más detallada que esta. Hoy día esto va a ser como más de referencia y ese tipo de cosas. Bien, entonces, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que es RESTful, el principio RESTful, y un par de cosas que son mejoras prácticas, y un workshop, un poquito de lo que vamos a hablar hoy día. Así que, vamos. Antes, ¿qué partamos? ¿Alguien entiende o sabe o tiene idea de lo que significa REST o RESTful? ¿O qué es lo que es? ¿Qué le levanta la mano? Nadie. Estoy seguro que eso es falso porque aquí hay dos personas que sí saben, que venían a ver el chavo anterior, pero bueno, vamos a asumir que nadie sabe. La forma, la definición ad hoc, lo que está en los libros es, la textual, representational state transfer. Es un tipo de arquitectura de desarrollo web que se apoya totalmente en el estándar HTTP. ¿Qué significa esto? Básicamente, la primera regla, o sea, la primera definición es que REST no es un protocolo. Para los que entiendan la diferencia, por ejemplo, swap es un protocolo, HTTP es un protocolo, REST es básicamente un concepto, y RESTful es su principio. ¿Cómo hacerlo bien? REST. Bueno, REST nos permite crear servicios. Hoy día en la nube está lleno, ¿cierto? Facebook, Twitter, y muchos proyectos, startups, están llevando estas APIs, Facebook es de hecho una de las más importantes, también Twitter, que se basan básicamente en tecnología REST. Así que REST nos permite crear servicios y aplicaciones que pueden ser usadas por cualquier dispositivo. Perdón, se me está cayendo ahí. Entonces, podríamos considerar a REST como un framework, un marco de trabajo para crear, sobre todo, endpoints, que son visibles a través de cualquier sistema que soporte HTTP, en este caso, la web. Bueno, hoy día REST es como el callito de moda, está muy de moda qué es lo que es REST, así que hoy día voy a mostrar un poquito más allá de qué es lo que significa y cómo utilizarlo, básicamente, en nuestro sistema. Así que, bueno, el principio RESTful es la implementación. Básicamente es restringir un poco el ámbito de REST y llevarlo a algo un poquito más usable y un poquito más estándar. Así que REST es como muy amplio y lo que hace RESTful es como restringir esto a ciertos tipos. En este caso, hay cuatro principios, que en realidad son cinco, pero Hate to Ask cree que está marcado ahí. La verdad que, personalmente, hoy día no lo considero como un principio estricto. De ahí voy a hablar por qué, pero hoy día todavía no está como tan bien hecho como para decir, ¿sabes qué? Lo vamos a integrar. Así que vamos a hablar de los primeros cuatro y el quinto lo vamos a hacer de pasadita. Bueno, el primer principio. El primer principio, ¿cierto? Es el uso correcto de Iuris. Y aquí es donde muchos frameworks, en este caso MVC, ¿cierto? Que trabajan más o menos con la taxonomía de URL, rompen este principio y dejan de ser REST. Hay un término que se llama RESTLEST, que es básicamente lo que no es RESTful. Así que cualquier categoría que no es RESTful se llama, por consiguiente, RESTLESS. Entonces, el uso correcto de Iuris significa que las acciones directas en los recursos se deben eliminar. O sea, por ejemplo, editar, eliminar, obtener y actualizar se quitan de la ruta, se quitan de la Iuris. ¿Saben qué? Esperen, me voy a cambiar de lugar. Ahí sí. Ya, entonces, la primera regla, ¿cierto? Es que... Lo rompí. No. Ahí sí. Sorry. Se me está huyendo el agua, así que está bien complicado. Entonces, la primera regla, ¿cierto? Es que las acciones se eliminan de la ruta y queda una ruta limpia, como la ven acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, hay verbos que se definen para cada acción, ¿cierto? Hoy día, en programación, hay cuatro, ¿cierto? Son cuatro posibles acciones. Crear, eliminar, actualizar y obtener. ¿Cierto? Que son los actuales CRUD, CREATE, READ, UPDATE, ELECT. Que están su igualación en los verbos de REST. O sea, en este caso, los verbos HTTP. Y cuando los utilizamos, también estamos haciendo RESTful. Cuando no lo usamos, automáticamente ya no es RESTful. Y eso es súper importante, porque esto termina en estándar. O sea, si nosotros llevamos bien RESTful, es súper fácil entregarle este producto a otro cliente o a un proveedor y que ella también entienda. Porque la forma estándar dice que los cuatro verbos son, son una acción directa hacia la base de datos o hacia nuestra fuente. Entonces, como regla es, todas las acciones de una ruta web deben ser eliminadas. Así que, por ejemplo, el POST user, que sea SLASHDIP, se quita y se va a un verbo. En este caso, PUT. El PUT es la igualación a actualizar. Después, lo otro importante es no añadir ciertos métodos personalizados en la ruta. Así que si lo van a hacer, por ejemplo, no sé, activar usuario, hay una forma de hacerlo. Lo vamos a explicar. Pero eso no es correcto, para que lo entiendan. Siempre hay que llevarlo siempre al modelo CRUD. Siempre. Entonces, la definición de las URIs está basada en los recursos. Usuario, rol, no sé, máquinas, son recursos. Así que, básicamente, el REST se forma hacia los recursos. Vamos a entrar un poquito más allá de eso, pero eso es muy importante. Las URIs, como les contaba, no deben implicar acciones únicas. O sea, perdón, deben implicar acciones y deben ser únicas. O sea, si yo tengo un usuario, SLASH, o Compost, es la única ruta. No debe existir otra. Y ese es el punto. Si lo añado con parámetros, podría llegar a decir que es una ruta. Pero, técnicamente, ahí estamos rompiendo un poquito el diseño. ¿Ok? Así que son rutas únicas. Entonces, aquí está uso explícito. Este es el segundo principio. Este es el segundo. El primero fue, como les contaba, la ruta semántica. Y el segundo principio es ocupar los verbos. En este caso, hay cinco verbos. En realidad, hoy día, en el CRUD hay cuatro. Tenemos un quinto, que es el patch. Bueno, de hecho, hay más. Pero el patch es como el siguiente más usado, que significa ser volcado masivo. Entonces, en la igualación del get, que está ahí, se usa para obtener algo. Entonces, slash users, si le meto el verbo get a la consulta, debería, por consiguiente, devolverme, ¿cierto?, de los usuarios. ¿Ok? Si yo, ¿cierto?, a esa misma ruta le digo post, o sea, le cambio el verbo a post, debería, por consiguiente, crear un usuario. Eso es lo que Redful nos dice. Si no lo hacemos así, ¿cierto?, por ejemplo, los MVC, que son, ¿cierto?, los framework automáticos que ya están hechos, Lara y todas esas cosas, que generalmente siempre ocupan el verbo post. Entonces, ya por eso, ya rompen el diseño. Porque para todo usan post. Entonces, si nos vamos al principio de Redful, cualquier MVC estaría rompiendo el principio Redful y serían res o resless, cualquier lado opción. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Súper. Bien, entonces, después tenemos esto para actualizar. Para actualizar, el verbo de igualación actualizar en la base de datos es put. Entonces, en la misma ruta, la misma ruta, o sea, bueno, ahí en este caso se añade el identificador, ya que básicamente cuando estamos actualizando, no estamos actualizando todos los usuarios, estamos actualizando solamente uno. Y para eso hay que identificarlo. Entonces, bajo esta regla, aquí se identifica el usuario y se le da un put. En el body, que es el payload del recurso, o sea, de la consulta a la llamada, va a los datos que voy a utilizar. En este caso, al usuario. Si lo quiero remover al usuario, básicamente identifico al usuario, así como está acá, y le cambio el verbo a delete. Automáticamente, lo que debiera hacer, en este caso, nuestro sistema, debiera eliminar al usuario. ¿Ok? Hay un quinto, que es el patch, que es para volcados masivos. Hay varias aplicaciones para el patch. Uno de los que más se ocupa es para volcar información masiva. Por ejemplo, quiero actualizar a 500 usuarios. Si yo esto lo llevo a los principios Redful, tendría que ejecutar 500 veces una llamada a un recurso. Y eso, por consiguiente, podría ser muy pesado. Claro, si lo vemos como una carga una vez al día, se puede entender. Pero si lo hacemos como un progreso natural dentro del aplicativo, tenemos que empezar a cambiar esa lógica y llevarlo, por ejemplo, a un patch. ¿Ok? ¿Sí? No sé si sabe de otro verbo. Hay otro verbo más. Por ejemplo, está el head. O sea, hay uno muy, muy importante que aquí no lo vamos a ver, ¿cierto? Pero que se ocupa siempre que estamos trabajando con este consumo desde el lado del cliente, que es el options. No sé si lo han escuchado, ¿cierto? Pero no sé si han escuchado el concepto de prefly, que es cuando yo voy a hacer una llamada desde un cliente de JavaScript, ¿cierto? A través de un navegador, básicamente, ¿cierto? Y él me denega el acceso. ¿Por qué? Porque ahí se ocurre el proceso de prefly, donde el verbo options se manda a cualquier recurso y este me tiene que devolver un 200. Si me responde 200, ahí y solo ahí, puedo ir al recurso. ¿Para qué se hace esto? Porque imagínense, en el caso en que yo esté, en una aplicación, y vaya a subir un archivo de 7 megas. ¿Ok? Si yo lo haría, tendría que esperar a que los 7 megas estuvieran arriba, sobre todo en este caso, se hubieran enviado para ir al recurso. Lo que hace el prefly es que va y dice, oye, ¿estás tú? Es casi un ping. Es casi un ping. ¿Estás? Sí. Y ahí continúa la ejecución. ¿Ok? El paso siguiente de la opción, ¿cierto? En este caso el prefly, se llama course, que lo vamos a hablar también un poquito, que es cross-origin resort sharing, que es un sistema que se aplica para seguridad. ¿Ok? No está dentro del principio de Redful, pero es súper importante entenderlo. Bien. Siguiente. Entonces, esta parte es súper importante por un tema de estándar y para que ustedes, como desarrolladores, en este caso, los que reciben un producto o los que hacen el producto, no tengan que estar entregando una documentación gigante de todos los resultados posibles del sistema. Por ejemplo, si a mí me ha tocado mucho, encontramos una documentación que dice, mira, si el código es 15, entonces significa que el usuario no hizo esto. Si el código es 22, que está en la respuesta correcta, ¿cierto? Entonces está bien. Si el usuario escribe en la glosa OK, entonces significa que está bien. Eso, ¿cierto? Se ocupaba mucho, se ocupa mucho, de hecho, pero, ¿cierto? Si lo llevamos al principio de Redful, hay una solución mucho mejor, que es usar los códigos de estado. ¿No es cierto? Ustedes conocen todos los códigos de estado, por ejemplo, el 200, el 404, el 500, yo creo que todos lo han visto, ¿cierto? Esos son los códigos de estado, ¿cierto? Y cuando lo llevamos a Redful, empezamos a ocupar estos códigos de estado. Por ejemplo, si un recurso no puedo acceder por mis permisos, debería arrojar un error 401. Aquí está creo listado, ahí, ¿cierto? Aquí lo vamos a ver, ahí creo que está por ahí. 401, que significa que no estoy autorizado, ¿cierto? Y ahí, cuando yo tengo eso y definimos como estándar, lo que debe hacer el cliente es pedirme el prompt de usuario o decirme que no tengo permisos y que estoy loggeado. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos ahorramos con esto? Básicamente, como les contaba, que en la documentación no tengamos que agregar un tremendo documento acnexo que sea todos los códigos de estado del cliente. Podemos perfectamente llevar los códigos de estado y entregar un formato estándar para poder definir esto. Entonces, cualquier cliente que consuma nuestra API no tiene que andar verificando si el estado es ok, si el estado es cero, si es menos uno, entonces error, entonces si es menos uno, entonces vamos a buscar la cabecera. Eso ya no se hace. Se hace con esto. Se hace, ¿cierto? Con los códigos de estado. ¿Ok? Lo que nos permite hacer esto y lo que nos entregaba el problema anterior es que se hace sostenible en el tiempo. Porque generalmente cuando entregamos un aplicativo no entregamos solamente una versión y nos quedamos ahí. Generalmente siempre se hace control de cambio, siempre hay ajuste y siempre estamos creando, ¿cierto? En el tiempo nueva funcionalidad que por consiguiente van a entregar nuevos códigos de estado de error. Entonces, para corregir eso tenemos este nuevo diseño que es usar los códigos de estado de la web. Si nos damos bien cuenta, estamos utilizando gran parte de lo que antes nos ocupábamos de la web, como son los verbos y como son los códigos de estado. ¿Ok? Aquí está, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, lo más común es el 200, que significa, oye, está todo bien. ¿Cierto? Y se lo tiene que hacer. Si voy a obtener una información y esta información existe, me arroja un 200. Si no se encuentra esa información, por ejemplo, el usuario no está, yo podría arrojar un 404 o un 500 de user not found o un 404 es decir, not found directamente. Eso se define como ustedes lo quieran. Pero lo que nos entrega es que es cierto, códigos de estado descriptivos para ejecuciones directas. Así que esa es la ventaja. Otro código de estado bastante importante que se ocupa muchísimo es el 201, que significa creado. Si nosotros vamos a un recurso con un método post, sacó un verbo post, lo que se hace, ¿cierto? es que se crea el usuario en la base de datos y lo que quieran. El código de estado que debe responder debiera ser un 201 creado. ¿Ok? Si, por ejemplo, actualizamos, podría ser un 204. Eso todavía está medio raro, todavía no se define mucho si es un 200, si es un 204, todavía no se entiende mucho, pero, ¿cierto? Si uno no tiene como estándar, podría perfectamente ocupar uno de esos. ¿Ok? Si en la entrada, por ejemplo, un parámetro que no tiene el formato correcto, debería entregar un error 400. ¿Qué significa? ¿Cierto? Requerimento malo, o sea, mala consulta. ¿Eso para qué? Por ejemplo, si pido un root, si el root falla o el root no viene, por ejemplo, debería arrojar un 400. Porque corto la llamada mucho antes de que ésta se responda. Y por eso se ocupa de estos códigos de estado. 500, que se fue todo al demonio. No funciona. Ahí se cayó en el sistema y lo que sea. ¿Ok? Si el usuario no está bloqueado, 401, ¿cierto? Si el usuario se le acabó el token de sesión, 408. Eso todavía está también en opcional. Y muchos más. Por ejemplo, si hay un método que no está implementado, 501. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, otro principio estricto es que los recursos Redful no mantienen estado. No sé si se entiende mucho esto, pero significa dejen de ocupar cookies y dejen de ocupar sesiones. Eso es lo que significa esto. Eso ya está en el pasado, ¿cierto? Cuando ocupamos Redful, el recurso es autorreferencial, es único y toda la información contenida debe venir en la llamada. Por ende, olvídense de las cookies, ¿cierto? Olvídense de las sesiones y empiecen a implementar tecnologías para seguridad, por ejemplo, ¿cierto? Para almacenaje de sesión, que son los JWT. JSON Web Token. ¿Ok? Facebook lo ocupa, Twitter lo ocupa, ¿por qué no ocuparlo? Es estándar, así que se puede ocupar súper rápido. ¿Ok? Entonces, como dice ahí, en resumen, se debe eliminar todo componente, ¿cierto? de usuario en el servidor. ¿Ok? La gran ventaja que tenemos con esto, una muy gran ventaja es el escalamiento, ¿cierto? Cuando empezamos a tener una aplicación que ya empieza a tener mucha, ¿cierto? una gran cantidad de usuarios, debemos, ahí empezamos a decir, ¿sabéis que ya? Ahora necesitamos escalar esta información, necesitamos crear un segundo servidor al lado, un tercer servidor al lado, oye, pero si mi sesión permanece en el servidor, entonces, ¿cómo lo llevo al cliente o cómo el lanzador de carga que está en el medio va a redirigir la información para acá? Porque la sesión está aquí y no acá. Bueno, ahí uno empieza a decir, ya, mira, aquí una solución, es secure server state, se amanece la información en la base de datos, oye, entonces, ¿cuál es la base de datos? Y así uno empieza a preguntarse y a preguntarse y a encontrarse con miles de problemas a la hora de escalar. ¿Qué es cierto? Cuando empezamos con este constructor, nos olvidamos de eso, porque ponemos uno al lado, ¿cierto? Llevamos las llaves privadas a los dos servidores y los dos servidores funcionan como, en este caso, autenticadores. Por lo tanto, el token va a permitir estar aquí, estar acá o estar en 10 servidores más al lado, de forma súper rápida y súper fácil. Esa es la principal ventaja que tiene el no ocupar estado, que es muy bueno. El otro principio es el soporte a tipos de medios. ¿Qué significa esto? ¿Cierto? Ustedes cuando ejecutan un swap, en este caso, un XML, responde un XML y no hay mucha variación en el sentido. O sea, si yo ejecuto un swap, me va a responder por consiguiente el envelope, que es el paquete de un swap. ¿Ok? Como trabajamos con RESTful, se supone que tenemos que dar soporte a medios. Ahora, esta idea está a medias también. Porque hoy día, en la gran nube o en la nueva evolución, nos damos cuenta que JSON ha sido como el rey de todo esto hasta ahora. O sea, hoy día, creo que la tendencia va siempre a JSON y el XML siempre se va reduciendo. Pero eso, personalmente, no quita que no debamos darle interoperabilidad al sistema. ¿Por qué? Porque hoy día trabajamos con clientes. O sea, ustedes son sus aplicaciones móviles los que trabajan, pero quizás, en un futuro, o hay sistemas antiguos que trabajan con XML que deben conectarse a mi sistema. Entonces, ¿cómo hacemos, para que mi aplicativo responda XML cuando corresponda y responda JSON cuando corresponda? Bueno, para eso, se ocupan lo que son las cabeceras, lo que está aquí. Si yo a mi llamada, si yo le meto en el content type application JSON, debiera responderme un JSON. Y de esa forma, tengo soporta medios. Si yo, por consiguiente, le meto en el content type un application XML, me va a responder un XML. Si yo quisiera, si esto me respondiera una vista, por ejemplo, y esto ya un poquito arraucado, podría inyectarle un content type, en este caso, HTML. ¿Ok? Hay muchos tipos de formatos. Está la vCard, está los vSone, hay muchos content type. Entonces, yo podría perfectamente empezar a dar este soporte y mi API Redful no se va a morir en el tiempo. Si lo hago bien, mi API va a responder con el formato que me pida. Entonces, yo me olvido de eso y simplemente respondo una entidad única y un parcial dinámico que está entre la respuesta y el cliente. ¿Sí? ¿Mago bien? ¿Se entendió? No hay ninguna pregunta. En verdad no hay ninguna. Súper. Bueno, aquí está lo que les contaba. Este es HateOas. La verdad que es como el hermano pequeño. Hay una disidencia bien grande que dice, oye, ¿sabéis qué? Hay que ocupar HateOas. Y tú dices, no, ¿sabéis qué? Hoy día está muy pobre el recurso. Hoy día no lo podemos ocupar. Aparte, se hace más complicado. ¿Por qué? Porque no devuelve los identificadores. Devuelve solamente la ruta hacia el recurso. Sí, eso es cierto y no tan cierto. ¿Qué significa HateOas? Básicamente significa algo así como, dado un endpoint de nuestra API REST, podemos ser capaces de descubrir sus recursos solo con la respuesta del servidor. Actualmente, si hacemos una consulta a un servicio de Redful y devolvemos a un usuario y devolvemos, por ejemplo, los roles, vamos a ver algo parecido a esto. ¿Ok? Es buena práctica ocupar tokens, no IDs. Pero en esta PPT, por un tema de espacio de tamaño, le puse IDs. Pero la verdad que es súper mala práctica devolver un ID. ¿Por qué? Porque si devuelvo un 10, sabemos que en la SATO hay un 9, hay un 8, hay un 7, un 6, y es un 1. Y también vamos a ver que va a existir un 11, un 12 y un 13. Entonces, cuando devolvemos un token, eso no sabemos cómo obtenerlo. Entonces, eso es súper importante. No voy a volverlo acá porque eso es mejor práctica, pero es importante que lo entiendan. No ocupen IDs numéricos. No devuelvan el ID de la SATO. Están teniendo que tener un token. Da lo mismo si es un SYNC, da lo mismo si es un GUID, da lo mismo. No devuelvan una secuencia porque si las secuencias son, se pueden pillar. Un token es muy difícil. Bien, volviendo al tema, esto es una respuesta normal sin hate to ask que es la que casi generalmente todos ocupamos, donde respondemos el ID. Si lo llevamos a hate to ask, si nos pasamos esto y nos decimos es que vamos a aplicar hate to ask, no podemos responder con identificadores únicos. Tenemos que responder con la dirección de donde se encuentra ese recurso. Y eso es lo que pasa aquí. Aquí está la respuesta del recurso. Entonces, ¿qué ventajas tenemos con esto? Que teniendo, enfrentando hate to ask, podemos perfectamente saber qué cosas o dónde están mis entidades relacionadas. Y eso es súper bueno. Pero no es tan bueno cuando empezamos a jugar con la información ya adentro. Los clientes generalmente no lo damos desde, cuando estamos trabajando con un cliente y hacemos un cliente, yo no es que esté viajando hacia el resto de los navegadores, sino que simplemente estoy aquí y listos los roles. Entonces, debería haber información fragmentada del rol y no la información completa. Porque si yo quiero traer todos los roles y mostrarles la primera pantalla, tendría que hacer N requerimientos o N consultas por N roles que tengan el cliente. O sea, en mi respuesta. Entonces, eso podría ser nocivo para mi API. Hay que pensar, muy claramente, que la API, si es tan rápido de respuesta, hay que empezar también a pensar y empezar a jugar ya con los rate limit, que son, oye, ¿cuántas veces puede responder mi API? Con todo lo que está atrás, podemos decir que es muchísimo más rápido que un MVC. ¿Por qué? Porque el MVC responde HTML. Acá estamos respondiendo dato puro. Un dato que solamente es dato, nada más. Y al no ocupar sesión, estamos tratando, o estamos bajando la información de memoria a cada consulta. Por lo tanto, cada consulta en rigor es mucho más rápida. Y los Vendors apuntan que son 50, 60 veces más rápidos incluso en algunos sistemas. Entonces, es súper bueno cuando trabajamos con esto ya empezar a pensar en los rate limit. ¿Cuántas ejecuciones en mi servidor va a funcionar? Y cuando lo llamamos al principio Red Bull, ya estamos jugando un poquito en ese juego. ¿Ya estamos jugando por qué? Porque el principio Red Bull te dice, oye, todo está separado y si voy a consultar un rol, tengo que ir a esa ruta. Si es que aplicáramos G2As. Entonces uno dice ya, ¿se puede aplicar o no? Eso ya depende de usted. G2As está como principio estricto, pero no tanto. Así que ocuparlo o no ocuparlo depende más de uno, de lo que uno quiera. ¿Se entendió lo que es G2As? ¿Sí? Bien. Ya. Ok. Entonces aquí se va a montarlo un poquito ya en detalle. Ya vimos lo que es el principio Red Bull. La verdad que tampoco es tan grande. Pero usarlo sí es importante, ¿cierto? Y ahí es cuando uno empieza a usar y cuando empieza a tener ejemplos o empezar ya a jugar con el juego, o sea, con este cuento, uno se da cuenta de algunas cosas y dice, oye, si aplico el principio de Red Bull, entonces no me está funcionando esto. Y aquí es cuando uno dice ya. Entonces empecemos a ocupar mejores prácticas para hacer servicio Red Bull. Entonces, uno muy bueno, muy, muy bueno, es OData. No sé si a quien lo conoce, alguna, han jugado alguna vez con OData, han visto lo que OData, han visto lo que, no sé si han trabajado con Node.js, para los que han trabajado con Node.js o han ocupado, por ejemplo, el framework sales, viene con Blueprint y viene, ¿cierto? con Dynamic Root que permite hacer consultas y cortar, ¿cierto? o reducir mi endpoint, en este caso un endpoint de usuario, de acuerdo a lo que yo le pida. Entonces eso es re bueno, sobre todo porque me permite tener un endpoint dinámico, que no me responda siempre lo mismo. Y si nos ponemos a pensar, si listamos todos los usuarios, lo primero que uno piensa es decir ya, ok, vamos a estar 10 usuarios hoy día, mañana van a ser mil. Entonces, ¿qué hacemos? Paginamos. Si paginamos, lo que estaba para atrás va a funcionar o va a dejar de funcionar. Entonces ahí uno empieza a decir, oye, ¿pero cómo nos ajustamos esto para cuando nos enfoquemos en un cliente mobile o en un cliente web? O si esto simplemente necesitamos la sábana. Entonces hacemos tres endpoint distintos, le ponemos a slash paginador, slash paginate. No, hay soluciones mejores. ¿Ok? Una de esas es utilizar OData. OData es un protocolo que nació de Microsoft, así que hoy en los que no son tan Microsoft, pero nació de ahí, vino de ahí. Y lo que dice, básicamente, le da un formato a las consultas, a los endpoint. ¿Para qué? Para que sean dinámicos. Entonces yo hoy día puedo, en este caso, en este ejemplo, estoy trayendo todos los usuarios que digan o que contengan en el nombre, en el campo nombre, el usuario David. ¿Cierto? Y aquí me trajo nueve registros, obviamente por tema de espacio no puse dos, ¿Cierto? Con la información resumida. Aquí está. Entonces yo puedo, con el endpoint, en get, porque esto son consultas, ¿Cierto? Get, poder filtrar. También puedo paginar. También puedo, ¿Cierto? O sea, cortar la cantidad del select. Por ejemplo, hoy día voy a ocupar solo dos campos, no diez. Entonces los pido con este formato y me va a responder lo que yo solamente quiera. Esa es la ventaja de ocupar OData. Así que es bastante bueno, ¿Cierto? Yo creo que sería bien bueno que lo vean. Vamos a mostrar un ejemplo de un endpoint OData para que lo vean ya más en detalle. Pero es súper, súper bueno. Ok. Aquí vamos a estar sobre todo lo que les contaba con la autenticación basada en token. Esto tiene mucho que ver con la sesión. Como ya les conté, cuando ocupamos REST, o en este caso, cuando ocupamos REST o RESTful, cualquiera de los dos, nos damos cuenta que no podemos usar sesiones ni cookies. Así que, ok, bien. ¿Cómo lo hacemos, para poder decirle al usuario que yo soy yo para todas las consultas que hago en el cliente? Entonces ahí uno dice, ok, ¿qué podemos usar? ¿Qué podemos usar? Y ahí se presentan altas consultas. En este caso, una de las más famosas es JWT, que está por ahí. No está por aquí. Bien, no está. Pero es donde se empaqueta toda esta información, donde se empaqueta. Pero esta es la seguridad. Es cómo llego a generar ese token. Cómo autentico. Generalmente, hay dos procesos. Autenticación y autorización. Son dos distintas. Cuando yo no tengo un usuario o no saben quién soy, paso por un proceso de autenticación. Da lo mismo, en realidad, el modelo. Pero, si nos vamos a estar estándar, deberíamos ocupar basada en token. ¿Dónde? ¿Qué es lo que pasa? Primero yo voy con mis credenciales. Digo, ¿sabes que yo soy? David. Al servidor. Con mi usuario y clave. O con mi ID de Facebook, o con mi ID de Twitter. Da lo mismo, da lo mismo. Aquí tengo una información que soy yo. ¿Cierto? Y el servidor se la envío. El servidor, que está acá, ¿cierto? Ve esta información y dice, ok, tú eres él. Y, ¿cómo te defino? Te voy a enviar un token, un servicio de información que puede contener el root, el mail, información importante de su sistema. No siempre tiene que ser la misma información. Hay un concepto que se llama claims. ¿Qué es lo cierto? Los claimings son básicamente un campo que se envía en el JWT. Hay cientos. Puedo el primary seed, el email, el role, no sé, el mail, hay harta cosita. Hay muchas, hay muchas. ¿Cierto? Luego, ¿cierto? Luego de eso, por cada llamada que yo hago en mi cliente a ese servidor, le envío en la cabecera, en la cabecera, es la que se ve es importante, ¿cierto? No se le envía como información padela, ni como parámetro de la ruta, no. En la cabecera, en el authorization, ahí se envía. Se le envía a la cabecera, ¿cierto? Cada vez que yo hago una llamada, el sistema, el servidor, siempre valía ese token y ese token yo lo puse a ocupar para todas las llamadas. Ese token dice que yo soy David con mi mail quizás, con mis roles, da lo mismo, da lo mismo. Eso depende de ustedes. Como consejo base, nunca metan información, por ejemplo, la clave, en el JBLT. Después lo vamos a ver porque el JBLT está en base 64, así que se puede decryptar. Se puede descifrar, Y se puede saber qué es lo que está dentro. La diferencia es que si yo lo modifico, la firma que está al final cambia. Así que si yo modifico ese token, independiente si la puedo leer, yo no puedo decir que ya ahora, yo no puedo decirle al usuario que yo soy administrador si es que no lo soy. Porque cuando lo cambio, cambia el cifrado y cambia la llave. Y el sistema, por otro lado, sabe y dice, oye, ¿sabes qué? Para, modifica este token. ¿Ok? Esa es la diferencia. Pero eso no dice que no pueda leerlo. De hecho, lo puedo ver en vivo y lo vamos a ver. Ya. Otra cosa importante, versionamiento. Yo sé que esto generalmente no se puede mucho, pero como buena práctica, se lo recomiendo encarecidamente. Tiene hartas ventajas, generalmente no se ven al principio. Se ven como ya casi al final del segundo periodo de control de cambio, ¿cierto? Con la primera mejora que tenemos en el sistema. O, ¿sabes qué? Empezamos a jugar algo nuevo y empezamos a jugar y decimos ya, vamos a crear una nueva versión. ¿Qué significa esto? Básicamente es tener versionada nuestros servicios. Hoy día, por ejemplo, tenemos esto que es el Slash Accounts o Slash Accounts Security Authorized, que es un endpoint de seguridad para poder dedicarme, que me pide usuario clave. ¿Sabes qué? Yo digo, ¿sabes qué? Mira, mi segunda versión de ese endpoint va a recibir un ID de Facebook, va a recibir un token de Facebook. Así que ya dejo de ocupar usuario clave. ¿Qué hago ahí con los clientes que ya están ocupando la aplicación? ¿Qué hago con ellos? ¿Lo digo, sabéis que no pueden ocuparlo más? O les digo, mira, ustedes van a tener cierto hasta el 15 del próximo año esta API, pero esta está deprecada, y yo en la tabla posterior voy a levantar una segunda API como versión 2. Pero, no voy a esperar hasta el 15 de noviembre para implementar este nuevo servicio, sino que lo voy a implementar ahora en el nuevo cliente. Entonces, para eso, versiono mi API. ¿Para qué? Para que el Slash Account, el Slash Authorize, funcione en la versión 1 y funcione en la versión 2, pero con crecer de Facebook. De esa forma, es súper fácil, no es complejo hacerlo, ojo, pero me permite hacer lo que les contaba, esto que está aquí. Puedes versionar en el tiempo. Y lo último, que no es menos importante, yo creo que aquí es donde más pega el tema, documentación viva y actualizada. ¿Qué significa eso? Mantener una documentación viva. Ojo, esto no significa tener un documento físico. Hoy día, tenemos herramientas a nuestro favor que nos permiten documentar en línea, con nuestro código en línea, como el ejemplo que está aquí. Esto que está acá, esta documentación que está aquí, está siendo creada de forma automática por nuestra API. En este caso, el protocolo que está ocupando o el formato que está ocupando se llama Swagger. Es uno de los más famosos. También está Swagger, está RAM, que es otro bueno, pero este es uno de los más usados. Y tenemos, ¿cierto?, integraciones con Facebook, o sea, con .NET, con PHP, con Java, está para todo el sistema. Así que hoy día no hay por qué no decir implementar esta información de forma súper rápida. Lo vamos a ver también acá. ¿Se entendió? ¿Estamos bien hasta acá? No hay dudas porque ahora entramos en WordShop. ¿Sí? Bien, vamos a entrar en WordShop. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, que es lo que me interesa, es mostrarles básicamente, vamos a verlo un poquito más, a mostrarles básicamente lo que les conté, los principios básicos, versionamiento, o data, y todo lo que les conté como prueba de concepto. O sea, ver que en verdad funciona, y no es solamente teoría. Entonces, para eso, voy primero que todo a, me descorecté porque tenía un problema con la Wi-Fi. Heavy, no me abría el PowerPoint, no me abres el PowerPoint, si es que está en la red de San Sebastián. Así que, permítanme. Se me quedó pegado, parece. Ya. Veamos si está funcionando. Kevin, la clave de usuario, la tiene, ¿no? La clave de usuario del sistema. Si no, súper rápido. ¿No? Porque lo monto local, lo monto todo local. Ya. Ya, lo monto todo local. Sí, es que hay un problema con la Wi-Fi sensación. Si me conecto, se me pega el PowerPoint y empiezo a estar humo. Así que, voy a montar todo local para que lo vean. Denme un segundito. ¿Cómo? Ya, sí, igual, por si acaso. Sí, no hay caso con la... ¿Es eso o el otro? Por lo menos, no. 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 Ya. En la parte buena tenía el micrófono solar. ¿Cómo? En la parte buena tenía el micrófono solar. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer... Voy a tirar aquí el... No, no se puede liar. Ok. Esto que está acá, es un proyecto. Vamos a montar un proyecto, ¿cierto? Con un framework que se llama Gale, que implementa todas estas cositas que estábamos viendo. Dale, gracias. Y, pero en mayor rigor, lo que me interesa mostrarles a ustedes es lo que significa Odata. Y para eso, voy a utilizar algo que está en local, porque no lo puedo montarme en el servidor de afuera. Así que, lo que voy a hacer, voy a abrir un proyecto que se llama... Está aquí. Proyectos bitbucket.net. Y voy a montar una cualquiera, si lo que interesa es mostrarles la API. Así que no. Ok. Vamos a esperar un poquito. Un poquito más. Creo que ya estamos. Entonces, voy a montar esta API en local. Esto es un proyecto de punto net, ¿cierto? Esto con el framework de Gale. Y, lo interesante de esto, vamos a irnos para acá. Vamos a crear aquí el punto y vamos a compilar. Esto está conectado, esto está conectado con una asociación local, que tiene varios endpoints. En este caso, lo que me interesa es... Sobre esto. Aquí está. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuestra API. Lo que les voy a mostrar son los endpoints. Esto está hecho full, restful. Así que vamos a entrar al sector swagger. Esto que está acá, es lo que les contaba de que está en línea. ¿Qué significa eso? Que está en el código puente. Si yo modifico el código, se modifica esto. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, si entro al endpoint de cuentas, tenemos varias. ¿Se ve bien aquí? ¿Se ve bien o amplío un poquito más? ¿El de arriba se ve bien? Sí. Ya. Un poquito más. A ver. ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí. Entonces, acá tenemos un endpoint de cuentas. Vamos a entrar en uno más simple. Está muy complejo este. Este. Este es más simple. O este, sí. Este. Entonces, acá tenemos categorías. En este caso, tenemos, como les contaba, semántico. Tenemos categorías, que es nuestro endpoint real. Entonces, si esto nos va a devolver, aquí está hecho con data. Esto es una convención de data. Si lo ejecutamos, me devuelve esta información. Voy a cambiar esto para que se vea mejor porque aquí se ve como medio feo. Aquí, un get. Esto es un get que estamos obteniendo con un endpoint de data. La respuesta de este endpoint es esto. ¿Ok? Aquí está. Lo importante de todo esto es que el endpoint de data entrega este empaquetado y luego entrega, perdón, los requisitos que están acá abajito. ¿Ok? ¿A qué me refiero con que el endpoint de data es bueno? En el sentido en que este endpoint yo lo puedo filtrar y lo puedo manipular. Hago tan simple como si se veía. ¿Sabes qué? Yo no voy a ocupar algunos campos de acá. Por ejemplo, yo no voy a ocupar, o sea, quiero ocupar el nombre, quizás, y nada más. Solamente quiero esa información. Si lo ejecuto, aquí lo que pasa, ojo que el token siempre se devuelve, el token, sobre todo, es el identificador único. Aquí está el token que les contaba. Aquí nunca devolvemos números. ¿Por qué? Porque si yo tengo ese token, que levante la mano quien me diga cuál es el siguiente a crear. Ese es el resultado. Esa es la idea que uno espera. Entonces, ese es el truco. Entonces, por ejemplo, devolvemos token. ¿Ok? Y si se dan cuenta, aquí lo que yo hice fue decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero solamente el name. No quiero otro campo. ¿Sabes qué? Quiero el name y el ícono. Y ahí se me empieza a devolver el name y el ícono. ¿Ok? Entonces, este endpoint es uno solo. Aquí está construido una sola vez. No es que tenga distintas definiciones de este endpoint para mi, nombrar mi proyecto. Para, en este caso, el endpoint de categoría. Después de las categorías. Entonces, yo, por ejemplo, otra cosa que puedo hacer bien interesante es, por ejemplo, filtrarlo. ¿Sabes qué? Le digo, ¿sabes qué? Mira, quiero que el nombre contenga, tráeme todos los que contengan maderas. Que digan más. Y acá, me filtró el endpoint y me trajo solo, ¿sabes qué? Solo las categorías que contienen aquí, perdón, el texto madera. ¿Cierto? En este caso, más. ¿Se entendió? Es un solo endpoint. No estamos hablando de mucho, estamos hablando de un solo endpoint. Aquí, por defecto, otra cosa interesante es, por ejemplo, si rebusco esto y para atraer más resultados, me voy a atraer un poquito más, porque aquí estoy, que contengan una M. En este caso, aquí, todo esto contiene una M, creo. ¿Cierto? Sí, todo contiene una M. Está bien filtrado. Entonces, otra cosa interesante, y aquí es donde se pone simpático el tema de data, es que la paginación viene de base. No tengo que empezar a generar con, excepto si es software server, tengo que generar esto, si es laptop rank, si es cierto, no hay clic, tengo que generar el room number. Aquí no se olvida. Aquí simplemente tenemos vistas. Y el truco de esto es que, le digo, mira, ¿sabes qué? Quiero que me traiga solo da dos registros. O sea, el paginador, la cantidad de filas por página, dos. Y le digo, limit igual dos. ¿Qué pasa aquí? Me trae, da dos registros. O sea, me trajo el registro cero y el registro uno. De un total, vamos a hacer un total de 13 registros. O sea, si calculo esto, tendría alrededor de unas 6 páginas, 6, 7 páginas del paginador. Lo puedo recordar técnicamente. Entonces, ¿sabes qué? Mira ya. Ok, entonces, ¿cómo traigo los siguientes dos registros? La posición uno y la posición dos. O sea, perdón, la posición dos y la posición tres. Con otro campo que se llama offset. Y este es lo que se le digo dos. Y aquí, me va a devolver el campo dos y el campo tres. De esa forma, si tengo un paginador de 10, quiero del 0 al 9, después del 10 al 19, ¿cierto? Perdón, al 20, después del 21 al 30, y así voy jugando con el paginador de forma dinámica. Y esto, ¿cierto? Perdón. Y esto también me permite adaptar mi endpoint y mi paginador a lo que lo solo quiera. Entonces, de esta forma, tengo un solo endpoint con varias, ¿cierto? Con varios formatos o bien variables. Ok, ese es un truco bastante bueno. Ok, entonces digo ya, ok, hasta aquí estamos bien, eso data, pero hablemos de la semántica, de lo que les contaba al principio. ¿Cómo es semánticamente si una sección pertenece a una categoría? En este caso, el endpoint. Ahora yo quiero obtener las secciones de una categoría específica. ¿Cómo sería semánticamente? ¿Cierto? Si lo vemos aquí en el sistema, aquí está hecho. Vamos a bajar un poquito la resolución. Y, por ejemplo, aquí dice, toma, trae todas las categorías de una sección, perdón, trae todas las secciones de una categoría específica. Aquí está. Entonces, por parámetro me pide una categoría. ¿Ok? Entonces, me voy a mi endpoint y lo que voy a hacer, voy a quitar el filtro, voy a sacar el 0 ahora y voy a traerme este token, este que está acá, para traerme todas las secciones, ¿cierto? de la categoría construcción. Aquí tomo el resultado, creo que me faltó un 2, sí, me faltó un 2. Y acá, si yo escribo cualquier cosa, aquí, not found, bien, aquí está, no está, ¿cierto? Porque la categoría no existe. Eso es lo que le decía, miren aquí el formato del campo es, concierto es 4, que es la respuesta que les contaba. Entonces, si yo ejecuto esto, aquí, este endpoint, que está acá, estoy trayendo todas las secciones de la categoría construcción. Esto lo voy a abrir aquí, al ladito, para que se vea. Y nuevamente, tenemos otro endpoint o data. Entonces, con esto, ¿cierto? traemos, tenemos, un endpoint categorías que puede ser filtrable, puedo traer solamente una, puedo traer varias, puedo paginarla. Entonces, después tomo una categoría y semánticamente es categorías, slash el token, slash secciones. Y eso me trae las secciones de la categoría que yo puse. En este caso, estas son las secciones de esa categoría. Y como eso data, nuevamente, lo puedo filtrar. Entonces, digo, ¿sabes qué? Para esto, quiero solamente el nombre, nuevamente. Y nuevamente, me va a filtrar. Entonces, de esa forma, yo puedo ir jugando con la información sin tener que hacer 10.000 endpoint distintos. Get secciones por token, get secciones por nombre, get secciones por categoría, get secciones por, no sé, por ordinal. Con esto solo podemos jugar. ¿Ok? Eso, chicos. Yo creo que ahora vamos a la sección de preguntas. Estamos justo en el tiempo. Bien. Dudas. Preguntas. Ahora. Que así no, en el streaming no se escucha. Perfecto. El ejemplo, pero con post. Si lo que quiero no es crear un usuario, sino activar el usuario. Para que sea restful. Buena pregunta, porque no lo dije. No dije nada, dije que le iba a decir, pero no lo dije. Mira, hay dos formas de hacerlo, ¿cierto? Efectivamente, ¿qué pasa cuando una operación no se encuentra dentro del club? En este caso, si es crear, actualizar, remover, o lo otro. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Hay dos, hay dos, approach, hay dos formas de hacerlo. La primera, si se sabe, es que mira, tratemos de llevar los subrecursos, en este caso, slash activar, pero personalmente, en este caso sería un post, porque el usuario ya existe, o sea, un put, porque el usuario ya existe, lo estoy actualizando, pero yo soy más de la idea, ¿cierto? a un formato rest, en este caso, a un CRUD, a una de las cuatro opciones, definamos acciones. Por ejemplo, user slash activate, y para desactivarlo, user slash deactivate, o deactivate, ¿ok? Uno con put, y otro con delete. Así mezclamos las dos lógicas, y sigue siendo un endpoint con principio restful. ¿Ok? Es bien complejo, la verdad que ahí es cuando empezamos esto como un poquito como a enredar de qué es lo que metemos aquí, dónde lo metemos, pero siguiendo esas dos approach, podemos perfectamente tratar de, más o menos, hacerlo restful, que siga con el principio restful. Muy bien. Supongamos que tengo en .NET un API, web API, y quiero hacerlo restful, pero no quiero usar OData. ¿Es posible? Absolutamente. OData es como, está en la sesión de mejores prácticas. O sea, no es un requisito. Yo les digo, ¿saben qué? Ocúpenlo. La verdad que soluciona muchísimo la pega, la carga de trabajo se reduce muchísimo. ¿Cierto? No tenemos, lo eliminamos mucho endpoint. Todos los endpoint de filtro se quitan. Porque, por ejemplo, ¿cómo le digo al usuario por nombre? ¿Cómo los métodos en un restful? Ahí es donde empezamos a enredar. Entonces, ok, creamos un search. Pero, ¿cierto? El search, ¿cómo lo hacemos? Con una Q y la Q le mandamos el parámetro que nosotros creemos. Después, ¿cómo lo jugamos con eso? Y ahí es donde empezamos a enredar. Entonces, se lo soluciona súper rápido con OData y para todo lo que extraña mente, por ejemplo, el activate o el deactivate, ahí sí ya empezamos a jugar con otra cosa. ¿Verdad? Esa es como la idea. Yo les digo, de verdad, recomendación, ocupen OData. Intenten hacerlo. O sea, intenten hacerlo. En la siguiente charla vamos a hacer un proyecto y vamos a partir de cero. Así que ahí van a ver cómo se implementa OData que se da cuenta que no es terrible. De hecho, es súper fácil. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún valiente? Sí, algo que me quedó en tintero. Eso me quedó. Yo dije que era decir, pero no lo dije. ¿Alguna queja? Alguna queja, sí. ¿Cómo? La presentación va a estar arriba. Sí, de ahí les paso mi tarjeta de crédito y, o sea, perdón, mi cuenta. No, está en el GitHub, si no me equivoco. O sea, yo la tengo en mi GitHub, en todo caso. También está en LinkedIn. Está aquí, ojo, la presentación al final está mi GitHub para que después la vean y la va a tener Programador de Chile para que usted la pueda escagar. Sí, nosotros la vamos a subir a la página y al GitHub de Programador Informático Chile. Ahí va a estar absolutamente toda la información de todas las charlas. No tengo nada. Bien. Sí, no quedan dudas. ¿Es verdad que no quedan dudas? Mira, expliqué muy bien, O expliqué muy mal porque eran las dos. No sé, ¿me quedo al medio? No, pero los invito, bueno, gracias a David ahora por habernos brindado esta charla y esperar la siguiente que viene después del break de 30 minutos. Los invito a tomar algo, a comer algo y afuera también, aprovechando de pasar, dar el pase, está la gente de Coder House, que es una empresa dedicada a la enseñanza online. Tiene muchos cursos orientados a programación, seguridad, etcétera. Y también están pasando folletos con descuentos en los cursos. Así que si quieren probar sus cursos, vayan y le piden un folleto ingresando al código, van a tener descuento y van a poder utilizarlo. Eso. Muchas gracias. 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 Gracias.